...una actividad y un interés que tenemos particularmente nosotros como le agregamos más valor a toda la actividad que hace nuestra provincia, una de las provincias más ricas del país y particularmente esta zona es una de las zonas más ricas del país. Sin embargo nosotros decimos que a todo lo que es la producción, a todo lo que sale de nuestra provincia necesitamos darle valor agregado y ese valor agregado tiene que estar dirigido a la generación de trabajo, a la generación de pueblos productivos que puedan transformar la producción de la zona, que permita la erradicación de los habitantes de la zona, que no tengan que irse a las grandes urbes porque no tienen trabajo, porque la tecnología en el campo elimina mano de obra. Nosotros decimos que en los cuatro años de gobierno nos proponemos como objetivo duplicar la actividad industrial del campo. la generación de pueblos productivos en el campo, nosotros hemos puesto un número, 100 pueblos productivos en el campo, donde se pueda procesar la producción de granos en nuestra provincia, donde se puede utilizar parte de esa producción de granos para la cría y la producción de cerdos, de polos, como se hace en nuestras provincias. Vos fijate este dato, nuestra provincia produce el doble de grano que produce Entre Ríos, sin embargo Entre Ríos tiene el doble de producción porcina que la que tiene nuestra provincia. Poner mano a la obra en esas cosas es darle un valor agregado distinto a la producción de nuestra provincia que redonde fundamentalmente en la creación de puestos de trabajo, de nuevos puestos de trabajo, a la capacitación para que mucha gente que por edad ha quedado afuera del círculo productivo pueda reintegrarse al círculo productivo para que nuestros hijos no tengan que ir como único destino a las grandes ciudades de nuestra provincia y de otro lugar del país, sino que puedan radicarse acá, tener su trabajo y poder desarrollarse y vivir como durante muchos años vivieron nuestros padres y nuestros abuelos. ¿Para usted entonces esto está mal administrado, concretamente? Nosotros creemos que necesitamos tener un gobierno que ponga a trabajar a 1.500, a 2.000 funcionarios que estén preocupados 14 horas del día en resolver los problemas que tenemos los cordobeses, no en resolver sus problemas. Hasta ahora hemos tenido gestiones de gobierno que todos sabemos, lo hemos visto, particularmente en esta ciudad, hay un conspicuo representante de esa clase política que es Carbonity, que llegaron a la función pública en bicicleta y se retiran todos manejando un Mercedes-Benz. Nosotros creemos que ese tipo de funcionarios es responsabilidad nuestra terminar con sus gestiones, ganarle las próximas elecciones, sacarlos del gobierno, porque nosotros necesitamos, vuelvo a decir, tener funcionarios que dediquen la mayor parte de su tiempo a resolver los problemas de los cordobeses, no sus problemas, los de sus hijos y los de los hijos de sus hijos.